Música 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 ¡Gracias! 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 Mesión tomaro, genera-li, Nuestro enemigo de tu men, Manta coca-tari. Mesión tomaro, genera-li, Nuestro enemigo de tu men, Manta coca-tari. No es tu mencultura, Astar en la temperatura, Tu maricuña te alzaco, venquilúrra. Namentu vencultura, Astar en la temperatura, Tu maricuña te alzaco, venquilúrra. Tu maricuña te alzaco, venquilúrra. Te dikhen mo' probanim, Ud moline na tu men, Te dikhen mo' probanim, Amar, onde me uccea de la, Caste de el, Onde me uccea de la, Caste de narte el. Dik, na kari pares, Arag, na figodi, Náj te teres en mar, Leu alejóli. Nane tu mencultura, Astar en la temperatura, y 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